Vete, vete para acá Yo sigo en la bota La bota que me escribió Está bonito, esto se queda bonito Tengo que poner la música Si no luego se me oye nada más que a mí Puta madre ¿O qué sonido esto? Si Me cago en... Aquí es donde te dijo... Es donde te dijo Jesús que veía ¿El qué? Dice, joe, vaya a quedar la que me han metido Me he puesto atrás, te pones a tirar, a tirar ¿Y qué le dijiste? Tú dices, es que no me gustan las babas en la rueda Joder, esprintando aquí, José esprintando Suave, sí, suave ¡Todo rojo! Sigue, sigue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!